Hola que tal amigos, estamos en esta ocasión en el tan esperado Tag 50 cosas sobre mi Que pues nada, acompáñame Me llamo Uriel, tengo 18 años Acabo incluso, el día de hoy fue mi primera clase De entrar a estudiar arquitectura Mi deporte favorito es el box Mis papás son de rancho Por eso también mi acento y todo eso Así nomás Actualmente vivo en el estado de Sinaloa, en México Me encanta mucho ayudar a la gente Cada vez que puedo intento ayudar Esto es algo que nunca grabo, que nunca documento Pero yo cuando, siempre que me encuentro a alguien que ocupa Yo siempre lo ayudo, no solamente en internet He regalado casi un millón de robux en lo que llevo de YouTube Actualmente solamente me dedico a estudiar Solamente estudio Y pues obviamente de hobby tengo YouTube Que es algo que lo considero un trabajo Porque invierto muchas horas Y pues la verdad me encanta Espero que algún día se haga mi 100% trabajo Pero actualmente pues me dedico a más cosas Mucha gente solamente se dedica a YouTube Yo estudio Soy la persona más desesperada que vas a encontrar La verdad No sé Creo que es algo muy malo de mí Me desespero mucho Soy una persona que me gusta las cosas rápido Y creo que es algo negativo Porque en ocasiones Las cosas para que salgan bien Tienes que esperarte Y pues nada Es algo curioso La verdad son muy espontáneo Incluso mis amigos que ahorita están aquí Ayudándome a grabar Saluden Soy muy espontáneo Cada rato digo tonteras En ocasiones No sé No sé dónde saco tantas tonteras Es algo que define A Uriel La verdad soy una persona muy espontánea Incluso también El video lo puede notar O sea En ocasiones Me quedo pensando Y digo ¿Por qué digo estas cosas? Digo O sea Es como algo espontáneo Pero algo chido O sea De que te hago reír Te hago reír Esto es algo de mí Que pocos conocen Pero en serio Me super caga Las personas doble caras Las personas que contigo Son una cosa Y con otras personas Son otra cosa Son las personas que Uff Esto es algo curioso de mí Pero desde chiquito Siempre Toda mi vida Desde que tengo un uso de razón Me encantan En serio Las armas Es algo que me encanta Incluso también por eso Mi skin de Minecraft Es un soldado Mi skin de Rolox También es Es un Militar Y pues la verdad Me encanta Me encanta Me encanta Todo el tema De lo militar Las películas militares Me fascinan Mi sueño en la vida Prácticamente Es tener una familia Y Tener O estar En el trabajo Perfecto O sea Yo no soy De las personas Que hacen algo Si no les gusta O sea Yo si YouTube No me hubiera gustado Ya no lo estuviera haciendo Desde los primeros días Pero es algo que me apasiona Y por eso lo sigo haciendo Yo no soy No soy una persona Que van a ver Haciendo algo Que no le gusta Mis colores favoritos Son el rojo El negro Y el blanco Ahí apúntenlo Cuando si me quieras Un regalo Es mi colores favorito Un sueño frustrado Que yo tengo Es ser mecánico Soy una persona Que desarma Lo que sea Yo cuando estaba chiquito Desarmaba los carritos Y todo Cuando se descompone Un carrito En control remoto Yo lo desarmaba Y lo hacía andar Incluso yo Cuando estaba chico Yo tenía una moto Y pues la moto Yo la desarmaba Cada rato Le hacía servicio Yo de loco Y después la descompañaba Tenía que llevar Con un mecánico Pero bueno Me encanta Desarmar las cosas Incluso cuando iba En la secundaria Yo iba en un taller De electrónica Hice bastantes experimentos Hice un radio casero Y así me podía transmitir En la radio Y todo eso Pero en un rango La verdad Algo que me encanta Electrónica Y mecánica Y tal vez en ocasiones Pues aunque tenga Poca experiencia Todo me aviento No le tengo miedo A la muerte Lo que me encanta Es juntarme con gente Buena vibra A mi no me gusta Esa gente más vibrosa De que Hablas con ella Y andan hablando De puros problemas Y a mi me gusta Hablar con gente buena vibra A mi me gusta Tener amigos Chingones No me gusta De esos típicos amigos Que solamente Andan presumiendo Cosas así A mi me gusta O sea Si tu eres mi amigo Quiero que sepas De que eres una persona Chingona O tu plática También chingona A mi me encanta La gente buena vibra Regularmente Si tu conoces A mis amigos Si tu eres mi amigo Tienes que saber Que eres una persona Chingona Prácticamente O sea Las personas Que se consideren 100% Mis amigos Quiero que sepan De que tienen Algo especial O sea Si tu conoces A mis amigos Vas a notar Que todos Tenemos la cualidad De que somos Buena onda De que nunca Andamos así Con malas vibras Ni nada Somos unas personas Que nos estamos Diciendo tonteras Pero nos estamos Riendo por cualquier Cosilla Caga la gente Entrometida La gente que no Sabe ni que pedo Pero solamente Anda metiendo Las narices Es algo que Me super caga Yo creo que Pues a mucha gente Tampoco le ha de gustar eso Y en serio La gente que Ni siquiera tiene que ver En el rollo Y se mete Y anda metiendo Las narices Solamente por Por meterlas Y así La verdad Me caga Otra cosa de mi Es que yo Cuando algo me importa Cuando algo realmente Me apasiona Me exijo muchísimo A mi hijo mismo Desde mucho tiempo Hasta ahorita He tomado como vacaciones Pero yo Casi tenía Un año Casi dos Subiendo videos diarios Sin parar O sea Me exijo muchísimo Igual Un tiempo en el gimnasio Me exigía muchísimo Estaba a tope ahí Iba al gimnasio Después me iba a entrenar Box Fue unas temporadas Bastante buenas Y pienso que van a volver La verdad Ahorita no estoy muy enfocado En hacer Todo eso de pesas Y todo eso Pero ya pronto voy a regresar Al mundo del fitness Y pues si Mi animal favorito Es el tigre La verdad Me identifico Con ese animal Con su carácter Con algunas cosas Del tigre La verdad Un animal Bastante perro Que si tu le pones atención Vas a ver Cosas que están bien chingonas Mi frase favorita es Seguir Cuando ya no crees Que puedes más Te hace diferente De los demás Esa es una frase Bien chingona Que si tu le pones atención Te puede ayudar En muchísimas cosas De la vida Cuando tu estas a punto De rendirte Y si tu le sigues Y mas sobre todo Me identifico mucho En esa frase En el box Para los que no sepan Yo estuve entrenando Casi un Bueno Fueron casi dos años En box La verdad Es un deporte Que me apasiona Y pienso volver Jamás Me he roto Un hueso Eso es algo curioso De mi Yo pues no he sido Una persona así Que me arriesgue A lo extremo Y no me ha pasado Nada malo Así que No me he roto un hueso 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 Yo tengo como una pasión A los carros No se Me encantan los motores Me encanta Esa conexión Entre un hombre Y una maquina La verdad Esta bien perro Para los que tengan carro Me van a entender De que su carro Es como tener Ahí Date cuenta Esta tu novia Y ahí esta tu carro Que también lo quieres un monton Y pues la verdad No se Me encanta eso Los carros deportivos Son mis favoritos Y pues yo digo Que a muchos de ustedes También les han de gustar Los carros deportivos Lo que he mostrado Es aprender a tocar acordeón Siempre Siempre quería aprender A tocar acordeón La verdad En la secundaria Era como Mi sueño Pero Prácticamente No tenía mucho tiempo Incluso Pues tenía esto De youtube Tenía tareas Tenía todo Y pues no podía Matar tiempo De alguna cosa Para enfocarlo En ir a clases Pero si En serio Me gusta mucho Ese rollo Del acordeón Y eso La verdad Es un instrumento Que me gustaría Aprender a tocar Otro sueño frustrado Es que me gustaría Aprender a manejar Aviones A manejar avionetas Todo eso La verdad Yo antes de seguirme Por arquitectura Me gustaba Me encantaba El rollo De piloto Pero pues Mi hermano me dijo Otra cosa Otra cosa que me gusta De la arquitectura Nos vemos A la arquitectura Ahora Algo que también Me apasiona mucho De los carros 4x4 Eso me encanta Para los que no sepan Pues los carros 4x4 Son todos esos Que pueden pasar Por todas partes Aquí les pondré fotos Incluso yo Tenía He tenido Una Pues muchas motos La verdad Pero Una de las que más Que son muy recientes Yo tenía una Canal 1000 Aquí les voy a estar Poniendo fotos Lastimosamente Esta ya Ha Emprendido el vuelo Prácticamente la vendí Porque estamos En proyecto De conseguir algo mejor Y pues Como le digo Me encantan Los carros 4x4 Hacer la rutita Y todo eso La verdad Mi sueño Actualmente Ya saben que Yo le pongo Muchas metas Es tener un buen Aparato Para la semana santa Para irnos a la playa Deja tu like En este video Si te gustaría Que grabara Una rutita Ahí con los amigos O no sé A ver como A ver que se arma Pues como les digo Deja tu like Ahorita mismo Y coméntame Otra cosa de mi Es de que Me encantan Los perritos Me encantan Los animales Yo soy Super fan De tener animales Incluso Yo antes tenía Muchos perros Y cuando estaba Chiquito Ahorita Pues mi hermana Ahora es la que tiene Y ahorita no puedo Tener un animal Es que yo digo Si vas a tener un animal Tienes que tener Tiempo para él Y pues ahorita No tengo tiempo Si tuviera el tiempo Necesario Para dedicarle a un animal Lo tendría Pero actualmente Pues no lo tengo Y pues yo digo Que es injusto Que tu tengas un animal Cuando no tienes tiempo Para darle Y por eso es que no Tengo un animal Yo no tengo Ningún perrito Ningún gato No tengo nada Y pues el día Que yo diga Tengo suficiente tiempo Para tener un perro Lo voy a tener Yo digo que es muy malo Tener Incluso la verdad Me cae mal Las personas que tienen animales Y que no les prestan atención Solamente le dan comida Incluso hay mucha gente Que tiene animales Y ni siquiera les da comida La verdad Odio a esas personas Que hagan esas cosas Porque un animal También merece su espacio Y también pues Hay gente que los tiene Más amarrados Y ahí le están dando comida Y así En veces ni siquiera le dan Como le digo Un animal necesita Necesita Que tu le dediques Su tiempo Para que esté bien Y pues como le digo Muchos perros Que se hacen bien bravos O gatitos Que también se hacen bravos Y es por lo mismo Porque los tienen puros encerrados Y ya que los sacan Pues se quieren comer El mundo lo loco Y pues si La verdad Es algo Que me encantan los animales Incluso si ustedes No saben Pues yo cuando llegué A 500 mil suscriptores Hice Con una tonelada de comida A una perrera En la capital de mi estado Que es Culiacán Por aquí les voy a poner Una parte del video Incluso también se los dejaré En la descripción Por si quieren verlo Y pues nada Me encanta Escuchar música Yo puedo estar Escuchando requetón Pasar A corridos Y después Irme No sé A música de Beethoven O sea Me gusta de todo Mientras tengo una buena tonelada Me encanta Y me encantan mucho Los corridos Eso también lo pudieron Notar Si ustedes son amantes De Twitch Y si me han visto En stream Gracias a todos ustedes Hemos logrado Tener una meta Hasta de Mil viewers En Twitch Y tenemos ahorita Mismo 200 Suscriptores de paga Y les quería decir De que pues Para los que Me pongan atención Ahí Que se la pasen Un rato conmigo Ya de saber Que me gustan mucho Los corridos Y no me gusta De que Ay que matamos A este Que matamos Al otro Lo que me gusta De los corridos Son su historia El mensaje Que transmiten Hay muchos corridos De que son Motivacionales Y eso me gusta Mucho Y pues no sé La verdad Me gustan Me gustan los corridos Si ustedes No les gustan Los corridos Den una oportunidad A un corrido Bueno Escuchen su letra Que muchos solamente Escuchen la tonada Y que no sé qué Escuchenlo bien Y les van a gustar Se los aseguro Algo que no mucha gente Sabe de mí Es de que me gusta Escuchar a las personas Mayores Hablar En serio Hay personas mayores De que sale Tienen pláticas Cuentan sus anécdotas Y me encanta Escucharlas Sin duda Alguna Una persona Que me encanta Escuchar Es a mi abuelo Cuando estamos Con él Y así Platica muchas historias Que él ha hecho De todas las cosas Que ha vivido Y pues la verdad Son cosas Que me encanta Escuchar Yo me imagino Todo eso Y no sé Me encanta Escuchar a las personas Platicar de eso Incluso hace poco Tuve que ir Ahí al seguro Y estaba Escuchando a un señor Incluso se puso A platicar Estuvimos hablando De los tesoros Él incluso Se ha encontrado Cosas que De indios Y se ha encontrado Tesoros también Y pues ahí Estuvimos platicando Y la verdad Un señor Muy buena onda Que incluso O sea Fue una plática Muy chida Y como les digo La verdad Me hace teletransportarme De otros mundos Imaginar muchas cosas Y hace algo Que me gusta mucho ¿Películas favoritas? Realmente no tengo Películas como que Ah esta me encanta Tengo muchas Películas favoritas O sea Me gustan muchas Películas Pero La que Más me Han gustado Bastante Son las películas De Rápido Furioso Toda la saga Me ha encantado Hay muchas películas Que también me han transmitido Muchas Emociones De acá De sentir Ah que perro Pero la verdad Tengo muchas películas Que me encanta Siempre Siempre he sido Una persona De respeto Yo Nunca me he peleado Si he tenido Como mis roces Porque soy un cerillito Pero jamás O sea Jamás me he peleado Con nadie A golpes Así Solamente En box Y la verdad No me siento No me siento orgulloso De ello Creo que es algo Malo Pero Estoy trabajando Igual con eso La verdad Soy una persona Que se enoja Muy pronto O sea Yo Ya empiezo A bromear Y así Y ya estoy Soltando chingazos Esto es algo Muy extraño De mi La verdad A mi Todo eso De miedo De los espantos De las películas De terror No me dan miedo Me dan mucha curiosidad Incluso Lo que odio De las películas De terror Es de que Traten de dar miedo Con pura screamer La verdad Es lo que Por eso Es que Pero pues Jamás Me da miedo Incluso Me dan más tardes En ocasiones De como tratan De asustar a las personas Hay mucha gente Que si se Altera Y yo Pues cuando he ido Con mi novia A ver una película De terror Que es raro Porque a uno Le gusta mucho Pues si Se altera Bastante Yo me da mucha risa Como se altera Toda la gente Y para los que preguntan Si me gustan Las mujeres Actualmente Tengo una relación Llevamos Casi siete meses De novios Y pues Si tengo novia Para los que no sabían Si tengo novia Muchos me han de saber Porque pues Muchos me siguen En Instagram Tenemos casi Setenta y tantos Mil seguidores Yo creo que ya Muchos saben Pero para los que no sepan Tengo novia Y pues La verdad Estoy totalmente Enamorado de ella Primera relación Seria Que tengo Y la verdad Te quiero baby Mi viaje soñado Yo Tengo Un sueño De Antes de tener hijos Y todo eso Que también lo considero Pero primero Quiero viajar Por el mundo Que yo digo Que lo más bonito Es viajar Con tu pareja Me gustaría Viajar A China Y a Japón Son los dos lugares Que me encantaría Visitar Y obviamente Algunas partes de Europa París Hay muchos lugares Que me Me llama mucho la atención Y pues De que voy a ir A Japón Y a China Voy a ir No sé cómo le voy a hacer Me voy a ir en un barco Me voy a ir nadando No sé Pero de que voy a ir En esta vida Si no me muero Voy a ir Esto no mucha gente sabe De mí Solamente los más Suscriptores Más suscriptores Saben de que yo le tengo Muchísima admiración Y fe A Malverde Para los que no sepan Quien es Malverde Se los dejo de tarea Me gusta mucho su historia De que él O sea Todo lo que conseguía Él robaba a los ricos Y le daba a los pobres A la gente Que no tenía A la gente Que se estaba muriendo De hambre Es No sé Como el Robin Hood Mexicano La verdad Lo admiro mucho Y pues La verdad Es lo que también hago yo De que Le robo a las marcas Y le doy robos A todos No le robo las marcas Me vendo las marcas Si no Me vendo Me vendo Porque subo videos Promocionales Pero pues Compro vos Creo que Esto no lo iba a agregar Pero He gastado Casi Más de 6 mil dólares En juego robux No sé Me siento orgulloso Porque creo que No hay ningún youtuber Que haya metido Tanto dinero En el juego De español Obviamente De inglés Se mira más Porque hay más money Pero Pues la verdad Me siento muy chido Porque muchos suscriptores Han ganado robux Con Gracias a mi Y la verdad Voy a seguir Tando Así que No se desesperen chicos Son muchos Y ya saben Que poco a poquito Mi superhéroe favorito Es Spiderman Incluso Por aquí No, no les voy a poner fotos Cuando estaba chiquito Yo me decía Piñata Así De Spiderman Me vestía De Spiderman Y yo Y acá Andaba Guatando Siento orgulloso Decirlo Pero La verdad Soy bien Terco Soy la persona Más terca Que vas a encontrar En tu En tu vida La verdad Soy muy terco La verdad Cuando yo quiero algo Lo voy a conseguir Como lo consiga Y eso yo digo Que también Es algo bueno Y algo malo Porque Yo si me propongo No sé Tengo que lograr esto Lo hago No sé Como le hago Pero lo consigo Tal vez En algunas cosas Es malo Pero yo digo Que también es bueno Ser un poco Aferrado a la vida O aferrado a las cosas Que tú quieres Soy una persona Que Cuando hay Que platicar Algo en serio Soy una persona Muy seria Muy madura Pero en serio Cuando estamos Entre amigos Y así Saco Saco Una tonterra Que yo no sé Ni como la saco La verdad O sea Soy No sé No sé Como Saco las cosas Pero en serio No hay Hasta O sea Como pensar La verdad No sé Ni como le hago Pero Tengo una mente Que no sé Me imagino todo No sé Y Yo en ocasiones Le saco nombres Otros nombres A las personas El plebaje Que no sé La verdad Cuando están conmigo No van a tener Una plática seria Si estamos hablando Entre compas Y así Es cosa seria Y esto me caga O sea Me caga Que confundan Que uno sea ¿Cómo se dice? Que me caga Que confundan Madurez Con ser Acá De relajo O así Eso me caga No porque tengas Una plática Con tus amigos Así De puras Ponteras Porque son Ponteras En serio Ya eres Maduro Eso la verdad Me caga A la gente Que piensa Eso Estoy frustrado De niño Era tener Un go-car No lo logré Solamente Tuve una moto Y yo siempre Quise un go-car O sea Siempre quise un go-car Siempre quise un go-car Incluso No sé Algún día Voy a estar ahí Y mover bien Neco Y bien Y estoy en un go-car Pero siempre He querido Un go-car Ahorita Pues ya no me atrae Tanto como de niño Pero de niño Estaba aferrado A un go-car Y me compró Una moto Pero yo quería un go-car O sea Pero no había un go-car Sin ese niño O sea Los armados Los pedía de no sé dónde Pero Siempre he querido Un go-car Esto es algo Que no muchos Saben de mí Pero Mi comida favorita Son las hamburguesas Y la carnita asada ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Esto no mucha gente Sabe de mí Pero Yo tengo alergio Al calor En serio Yo Si estoy mucho tiempo En un lugar Que hace mucho calor Me lleno de ronchas Y Pues la verdad Es un defecto Que está muy Es un defectazo La verdad Un defectazo Porque Vivo en Sinaloa Un chicarón En todas partes Casi siempre Cuando estoy en mi casa Tengo todo el día El aire prendido Cuando estamos De repente Se pone bien frío Que me incomoda Y lo tengo que apagar Pero Siempre, siempre, siempre Me va a saber Con el aire prendido O sea No me encargo Con el aire prendido O sea Cuando Cuando no hace calor Es cuando no traigo prendido Yo soy hermano mayor De mi familia Lastimosamente Soy el hermano mayor No sé si sea consentido La verdad Pero No sé ¿Soy consentido yo? Sí Yo también Yo también digo Que ella es consentida Bueno Mi papá Digo que Nos tratan igual Por igual manera Mi hermana Es consentida Solamente Tengo una hermana Ella es consentida Yo noto Que discriminación Tan grande Y pues ella dice Que también Me consienta A la mía Así que Los papás Nos consienten En la etapa Que un día Consienten a ella Y otra A mi Esto es algo Que no mucha gente Sabe Pero en serio Yo soy pro Soy pro O sea Yo Tengo el don Tengo el don De que Cuando me pongo A empezar a jugar Un juego Casi siempre Tengo De que Soy bueno Más bueno Que el promedio Yo me considero Pro O sea Soy un poquito Enojón Soy un poquito Enojón La verdad Soy un poquito Enojón No Soy una persona Que O sea No sé Es que Soy un poquito Enojón La verdad No me van a ver Todos los días Enojado Pero Cuando me enojo Pues si Pero no soy Muy enojón A mi Soy una persona Que así como Me enojo Directo se me pasa El signo zodiacal Es acuario Tal vez a muchos No le importe Pero pues soy acuario Y ya saben Algo más De mi La número 50 Es de que Siempre Trato de ayudar A las personas Esto no mucha gente Sabe de mi Creo que ya lo mencioné De que Siempre O sea Yo Les puedo contar Algunas anécdotas De que he ayudado Pero De hace poco De que traía Yo dinero Yo Trayendo dinero Yo a la gente Que veo que Realmente lo ocupa Yo lo ayudo O sea Hace poco En un semáforo Repartí 400 pesos Entre todos Los que andaban ahí O sea Personas de que Andan de De Uruguay Andan de partes De Sudamérica Y yo Los ayudo Porque pues Tratan de buscar Yo soy americano Y pues Soy una persona Que acostumbra mucho A ayudar a las personas Que no tienen Igual yo me identifico Con ustedes Por eso es que regalo Robux Porque Yo me identifico Me pongo en el lugar De que Cuando estaba yo Chiquito Me hubiera gustado Que en mi videojuego Favorito Alguien me diera Robux Me diera monedas Para yo poder Comprar lo que yo quiero Estoy también De acuerdo Con muchos de ustedes De que En ocasiones Su papá No les quiere comprar O simplemente No tiene las posibilidades Económicas Y por eso Es de que regalen Robux A mis compañeros Y pues nada Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Si pueden ayudar Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye